... ¿Qué es lo mismo para optar por Cenciano teniendo en cuenta que tenía contrato en Guatemala, profesor? Bueno, que Cenciano es una parte muy importante de mi vida, ¿no? Es un equipo que yo quiero mucho. Sé de que va a volver a ser el mismo equipo que ha sido. ¿Cómo te invito los contactos aquí de los directivos? Directamente el presidente. La verdad es que fue una sorpresa para mí, porque estaba concentrado con el equipo que jugábamos el otro día y recibí la llamada al señor Juvenal Falfón. Pero bueno, en el Cusco todos me conocen y la verdad es que es fácil de identificarse. ¿Tuvo inconvenientes para romper el contrato en Guatemala? ¿Es cierto esta información? Bueno, la verdad es que no me querían dejar salir, sí, es verdad. Hasta el último momento, hasta el día después del último partido que jugamos, ahí ya se acerdió. Estoy agradecido de toda forma a toda la directiva y a toda la gente allá también en Casalterango, porque siempre recibió el apoyo de ella. ¿Conoce la coyuntura actual de Cienciano, del grupo de jugadores, de la seguridad del técnico Troviani, de los problemas que hubo a la interna con Julio García y el ex técnico? Bueno, lo que sale es la prensa, ¿no? Sí. Que uno ve en internet y lee todas las cosas que salen, pero realmente conozco a las dos personas y realmente Marcelo Troviani ha hecho un trabajo formidable, se ha dado Cienciano muy arriba y que yo me he, Julio también lo conozco, pero bueno, fui yo el que lo traje a Cienciano, andando en 3 y a veces suelen pasar estas cosas de fútbol, pero yo creo que hay que dejarlo todo de lado y empezar nuevamente a decirlo. Pero si fuese, sería el caso de que pueda usted, ¿usted lo consideraría dentro de sus posibilidades de tenerlo en pantalla en el fútbol, ¿sí? Lo que te digo, no te puedo hablar porque no lo he vivido, no lo vivo así. ¿Cómo se está? Con el tiempo, si se puede hablar. Pero lógicamente sí lo necesitaría usted. Con sus características. Había que, mira, ese tema la verdad que te lo dejaría para la semana que viene, porque realmente es cuando se me da. Lindo. Es un comando técnico, profesor Carlos Daniel, se habla mucho del asistente, ¿con quién es usted? No, yo, viene el preparador físico. ¿Quién es? Que es Julián Martínez, un chico que trabajó en México conmigo, trabajó en ninguna conmigo. ¿Dónde es? Es español. Sí. Entonces él es el que viene del preparador físico. El asistente quedamos que íbamos a conversar acá. Se habló de Maulínio Mendoza, ¿es cierta esa posibilidad? El Maulínio es uno de los... A mí me gustaría rodearme de gente ganadora acá, de Cienciano, de gente identificada con el equipo, de gente que ha dado mucho al equipo. Entonces, todos son bienvenidos. Por eso.